Que paso Raza Como ya saben el todo maestro Tiene su maestro y ahora estoy aqui con mi carnal Odi, que es mi entrenador personal Y pues nos vamos a enseñar una rutina De abdominales, el la va a hacer todo Ni va a hablar hasta el ultimo, va a dar sus redes sociales Para que lo sigan, que lo busquen Ahí en Instagram, Youtube Y Facebook, sale, pues no Sin esperar mas, ahí se los presento Y pues va a seguir a darle compa Es la primer rutina Es un poquito pesada Como ya verán le esta usando 82 libras Esto Trabaja la espalda baja Al igual que el abdomen Va a ser nada mas unas repeticiones Para que ustedes vean Y pues no va a ser toda la serie completa Pero pues pueden hacer esto Unas 10 repeticiones De cada ejercicio Y pues si queda un abdomen plano Así lo van a lograr Obvio con una alimentación Siguiendole Lo vamos siguiendo Para que vean La que sigue Es la que yo puse en mi pagina Que es la que el me enseño Vean la rotacion Obvio esto ya es para Para gente que esta un poquito avanzada Ya es para que continúe El nos dira la cabeza lo absoluto Se queda plano Entonces entre mas despacio Y la tecnica Es lo que hace un abdomen, plano 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 Y ya por ultimo se va a colgar de aquí. Ok, bueno, va a ser esta, no. Listo, si terminamos, aquí abajo. Esta sesión es apretando el abdomen sin soltar. Y ya empieza, eso se llama el superman. Ok. Entonces cuesta tu trabajo obligos y pues el abdomen plano, el abdomen bajo. El que se le conoce como six pack. Es el que se los compa así que se los enseña para que vean. Imaginen, si yo lo estoy haciendo de esa manera como me trae a mi todo el tiempo. La verdad. Que apenas empece ahorita otra vez regresando desde México. No puede comer tanto. Pues ahora seguirle. ¿Cómo estás en mi Facebook? ¿Cómo? Esta es una rutina que recomiendo mucho para las personas que buscan un adobe enmarcado y pues esta es una rutina pesada, solo es una ilustración para ustedes pero claro, para los principiantes hay estas rutinas mas simples que pueden trabajar muy bien Que te contacten ahí y después les puedes ver unos tips Los primeros gratis y después ya se arreglan con el Enseñenles un poco de adobe para que vean Para que vean que está trabajando Ya dijo, para la otra, así que no le cambien